Empezamos por Loteo Tiza, Rutini, Loteo García y ahora estamos en Loteo Cuello haciendo la impermeabilización para los líquidos pluviales. No solamente es corto en Curitiba y Banquina, también cuenta con alcantarillas en cada una de las tres intersecciones de las calles y sus bochadas correspondientes con sus rampas para discapacitados y la posibilidad de colocación de cartelería. Y lo que pasa es que antiguamente todo esto eran terrenos baldíos y había gran absorción por parte de una vez que ocurría la lluvia. Pero al haberse poblado y haberse vendido lotes y haberse edificado, la cantidad de terreno permeable se disminuye importantemente. Entonces ya crece la necesidad de poder canalizar todos estos líquidos para que las viviendas que se ejecuten momentáneamente van a ser, digamos, favorecidas para que no se inunden. En los trabajos. Correcto, sí, es una solicitud que hacemos desde el municipio porque sabemos que todas las obras causan su inconveniente. Nosotros con las empresas hemos hablado y hemos tratado de crear el menor problema posible a cada uno de los propietarios. Pero bueno, tienen que entender que es para mejorar, mejorar su calidad de vida. Y bueno, solamente solicitamos una colaboración porque todo tiene solución. Hablando todo tiene solución.